de la República Dominicana con su marido, el hijo de Daddy Yankee, usted sabe que ella aprovechó esta época para acudir nuevamente al tribunal en este caso porque su abogado y ella entienden que hay unas lagunas en la ley de la orden de protección que todavía no se han podido dilucidar y que ellos quieren que este caso se vea en Ponce, donde según ellos fue donde ocurrieron los hechos, hablé con el licenciado Juan Medina quien nos explica por qué acuden al tribunal supremo, ahí está. Bueno, la idea de llegada al tribunal supremo es que en el caso de Andrea, es un caso que ella solicita una orden de protección de emergencia bajo la ley 246 de 2011 y la ley tiene una laguna en cuanto a la competencia del tribunal que debe entender en el mismo. El tribunal de Ponce, el tribunal municipal de Ponce fue el que pide la orden y a nuestro entender debe ser el tribunal que tenga la competencia para ver la vista final de la orden de protección bajo la ley 246 por varias razones. Una de ellas es porque el menor está viviendo en Ponce y otra, que al ser la ley 246, una que se interpreta en beneficio del menor, el menor debe ser priorizado antes de los derechos de las personas agresoras, los testigos y cualquier otro funcionario que vaya a intervenir o testificar en el caso. Ese más bien es el motivo por el cual estamos llegando hasta el tribunal supremo. Licenciado, estas peticiones podrían demorar un tiempo. Mientras tanto, ¿cuáles son los ánimos de Andrea de Castro y de su hijo? Bueno, quien realmente ha estado alargando el caso ha sido la parte peticionada, que obviamente son los agresores quienes han utilizado una estrategia de erradicar mociones y luego un censo horario en el tribunal apelativo, pero estos casos deberían haberse visto ya. Ya debe haberse dilucidado completa la vista final para establecer si existe o no existe el maltrato. Y por ello es que nosotros estamos acudiendo para que se aclare. No hay. En la ley de una laguna, ¿cuál va a ser el tribunal competente? Por eso le estamos pidiendo al Supremo que interprete la ley, porque ahí tiene que interpretarla en beneficio y el bienestar del menor. Definitivamente. Mientras todo esto sucede, José Feliciano continúa en su residencia con billete electrónico, ¿correcto? Bueno, entiendo que sí, por la violación a la orden de protección. Y tiene pendiente un caso de violación al artículo 2.8 de la ley 54. Tres casos son los que se están viendo en el tribunal, señores. La orden de protección, la custodia y, por supuesto, la violación a la orden de protección que se diera hace una semana.